Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidada y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eres tú al que no siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti Y Dios me diga siempre nuestro amor que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo amaste amor porque tú me enseñaste tu valor Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios me diga siempre nuestro amor que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el amor que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo amaste amor porque tú me enseñaste tu valor Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios me diga siempre a ti Gracias.